¡Hola, hola! ¿Qué tal están? Es un placer estar perdida con todos y cada uno de ustedes en este laberinto de los famosos. Prepárense porque el día de hoy tengo una sorpresa muy especial. Pero antes que nada, muchas gracias a toda la gente que nos ha seguido a través de las redes sociales, a las personas que no se han perdido ninguno de nuestros programas a través de la página de YouTube, el laberinto de los famosos y por supuesto en el Facebook, el laberinto de los famosos. También ahí estamos en contacto con todos y cada uno. Atendemos sus comentarios, sugerencias. Gracias por todos esos comentarios tan padrísimos de cualquier parte de la República, sobre todo ahora que tenemos el bendito Internet, donde nos pueden ver y escuchar en cualquier parte del mundo. Recuerden también, estamos en contacto todos los días a las 4 de la tarde en el 1070 de Amplitud Modulada, también con el laberinto de los famosos, el Arraño. Bien, ¿estamos listos para comenzar? Bueno, pues comencemos porque mexicanos al grito de... ¡Eh! ¡Te equivocaste! Ay, perdón, perdón, es que yo me quedé con el rollo del fútbol. ¡Ese es! ¡Ah, ok! Es la expresión manifiesta de todos los mexicanos que decimos... ¡Eh! ¡Uf! ¡Uf! Luis Saldo, bienvenido, qué gusto verte. Gracias, Karina. Al contrario, muchas gracias por permitirnos estar aquí en tu programa. Linda, guapa, como siempre. Muchas gracias. Entusiasta. Pues aquí estamos acompañándote. Gracias por recibirnos. Muchísimas gracias, bienvenidas. Primero las llamas. Ellas son, mira, Fabiola Torres del Castillo, una lindísima actriz, cantante. Ella cantaba antes en la Filarmónica del Estado de Jalisco, canta precioso. Ella tiene en la parte, en el show que hacemos, una parte donde canta música para las mujeres que aman demasiado. ¿Qué tal? Ya me imagino el dolor. Bienvenida, hermosa. Muchísimas gracias, Karin. Gracias por recibirnos aquí. Yo feliz de estar en mi tierra de regreso. Así es. ¿Y cómo fue que te involucraste en esta propuesta actoral tan divertida, siendo que estabas en otro rollo totalmente distinto? Totalmente. Yo me dedicaba aquí al periodismo, escribí durante muchos años en un periódico conocido de aquí y tuve a bien conocer en el público, en el ocio, en el suplemento ocio. Fui reportera de ahí durante 10 años. Cantaba en el coro del Ayuntamiento de Guadalajara. Era una persona seria. Hasta que conoció al señor Luis de Alba. Hasta que lo conocí. Estás como su mamá que dice que yo la eché a perder. No, nunca he estado echada a perder. A contrario, tomé en mis manos esa joya invaluable. Ten mucho cuidado, Karin, porque justo en una entrevista que le hice para una temporada que hizo con el caballo rojo, en el aranzazú. Después yo lo invité a un espectáculo que en el Teatro Desgollado me escuchó cantar, me invitó a su show y a partir de ahí ya mi vida fue otra. La invité a cantar popular, cantaba pura música culta y yo pensé que era de un nivel cultural que sí lo tiene, pero también tiene el nivel, ¿cómo se puede explicar para que me entiendan? ¡Guarro! Exacto. Soy cabaretera. El show, las luces, la noche me sedujo terriblemente. Dejé el periódico, dejé el coro, dejé la ciudad, dejé el país. Nos fuimos de gira, fue a ser chismoso. Dejé, dejamos, dejó el periódico, dejó todo y nos fuimos de gira. Primero a Huascalientes, a la Feria de San Marcos y después a internacionalizarnos. Anduvimos en una gira por los Estados Unidos y la dama tuvo a bien enamorar a un pobre compañero, mi querido compadre ahora, México-americano que se llama Carlos. Pocho. No, no es pocho, es México-americano, es medio gabacho. Yo quiero que me digas que... Y me la bajó, me la bajó. Yo me imagino. Me quedé sin cantar antes. Yo a cargo hasta con mis dos sobrinos que por ahí los traen. Divinos, por cierto, divinos. Oye, pero yo quiero que me cantes un poquito de lo que cantabas antes y de lo que cantas ahora en el show. ¿Te animas? Sí, claro. A ver, el antes, el antes, Luis, ¿qué sería? El antes. El antes. El antes. El antes. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, bravo, Dios! No se le entiende nada, pero lo espero. No se le entiende nada. Oye, pero exacto. Fíjate que eso es lo importante de los cantantes, Luis, y tú lo sabes, el tener ese toque interpretativo, esa calidad que te hace vibrar hasta las fiebras más sensibles del cuerpo. Eso es ser un real cantante. Sí, así es. ¿Y lo de ahora? Árboles... No, no. Esa chancla que yo tiro. Lo de ahora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede arrancarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo que era libre, como la hoja seca que era libre. Y yo le creí. Hoy es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede arrancarlo de mí. Ahora nadie puede arrancarlo de mí. Ahora nadie puede arrancarlo de mí. Oye. Ay. Oh, qué lindo. Pasa por ahí que es crítico en cualquier árbol es verde. Lo que pasa es que no te estaba mensajeando o algo porque sentí que estaba cantando a ti. No sé si la mandaron ya, abusada. Bueno. Perdón, perdón. No, 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 no. Desde Rusia llegó. Bueno, Karina, muchísimas gracias. Feliz de estar con todo tu público. Perfecto, yo vengo de Los Ángeles, invitada aquí por el señor de Alba y feliz y contenta. ¿Y qué nos trajo de Los Ángeles? ¿Cómo? ¿No? Fayuca, su presencia. Para algo, no sé. Ella es conductora de la televisión en Los Ángeles también. Buatísima, claro. Para la empresa, una empresa competencia. Ajá. Que no decimos que son los apaches aztecas. Exacto, son los apaches aztecas. Entonces, y es conductora, pero bueno, diles tú. Sí, no, a mí me pasó parecido a Fabiola. Yo estuve haciéndole un par de entrevistas al señor de Alba. O sea, que sí es peligroso. Es peligroso, es peligroso. Te lo advertí. Várate preparando. Y me invitó a ver su show. Me quedé fascinada con su show. Y posteriormente me invitó a participar y dije, ¿por qué no? Vamos a hacerlo un rato para ver qué se siente estar en el escenario. Y la pasé tan divertido. Es como una familia, la verdad. Se divierte mucho. Hago comedia, hago sketch con el Pirurris, con Juan Camané. Y muy divertido. Tienen que verlo porque es muy, muy divertido, la verdad. Bienvenida, hermosa. Muchas gracias, muchas gracias. Por acá me da mucho gusto recibir a uno de los galanes que traemos en el espectáculo. Y ya digo traemos porque ya no estoy incluida. Ya dijeron que entreviste y el chavo asegura. Ya se subió el barco. Corazón, bienvenido. No, gracias por la invitación. Invitarlos a todo el público que disfrute esta temporada, nueva temporada del señor Luis de Alba con un show totalmente distinto. Y pues con todos sus personajes, que es un arte, escribir nuevos sketches, nuevas parodias con los personajes de allá, que todo el mundo ubica, como el Pirurris, Juan Camané. Y un jarocho que van a conocer muy padre también. Pero ubígate, que te conozcan a ti, compañero. Ah, pues soy Salomón Delgadillo, de aquí de Guadalajara. Ah, bien, muy bien. Talento tapatino. Imitador, imitador. Imito voces, José Alfredo Jiménez. Ahorita me traen imitando a Barney para los sobrinos. Ay, no, no, no. Para dormirnos. Me traen cuidando a los sobrinos. Oye, pero no podremos invitar a José Alfredo Jiménez a que venga. A ver, ven para acá. Vente para acá, de este lado. Aquí. ¿Quién le contestaría a José Alfredo Jiménez? Ah, una. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle, que Dios y la guía, de pelo muero. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, a defesio mal hecho. Y te solté la rienda. Sí, 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 sí. No, tú. Tú, le habías soltado la rienda. Le solté la rienda. Este es el corrido del caballo blanco, que un día domingo feliz arrancará. Iba con el qué? Con la mira. Con la mira de llegar al norte. Es que estoy esperando que me va a contestar, habiendo salido de Guadalajara. Soy mucha yegua, para que me como para eso de. Te quedó grande la yegua. Te quedó grande la yegua y a mí, y a mí me faltó jinete. Bueno, es que soy de mecha corta. Bueno, esto es parte de. ¿Qué estás inventando tú aquí? No, no, bueno, algo. Amarrando navajas, amarrando navajas. Oye, esto es parte de lo que vamos a ver, Luis, en este espectáculo, que todo el mes de julio van a tener en el Factory del Hotel de la Sousa. Vamos a estar todo el mes de julio, si Dios quiere, con el espectáculo de. Bellezas, imitaciones. Desde luego vamos a hablar de fútbol, de qué pasó con la selección, de qué piensa el tiruris de lo que pasó con la selección, de la palabra que inventó el conglomerado mexicano, que aportó a la cultura universal, que ya lo adoptó también Brasil, ya en el partido que se aventaron, ya lo dicen, y el público brasileño ya se lo avienta. O sea, estamos dando cultura mexicana. Cultura. Y entonces vamos a hacer un análisis con respecto a lo que piensa el tiruris de la palabra, de lo que significa y lo que piensa Juan Camanei, al revés. Pues yo quiero que me des un adelantito de eso, pero después de la pausa comercial, ¿te parece? Sí, se puede decir, pues sí, se puede. Sí, bueno, traemos migajitos para que vayan dejando y no se me vayan a perder en el laberinto de los famosos en la pausa. Oye, es que esto está, de veras, laberinto y laberinto y laberinto. Pues ahí por ahí nos perderemos luego. A ver si no, no las comemos. A ver si no, no las vamos comiendo. Acompáñenme, por favor, a la pausa comercial y regresamos, por supuesto, con más de este espectáculo... Cómico, político, musical. Y viva. Familiar. Ajá. Mexicanos al grito de... ¡Eh! Factory del Hotel Aranzazú. Acompáñenme a la pausa y regresamos, no le cambien. Bien, estamos de regreso. Muchísimas gracias por acompañarnos perdidos en este laberinto de los famosos. Y ahora quiero meter a este laberinto al mundo de Luis de Alba. Más de 60 años en el mundo del espectáculo, cine, teatro, televisión, música, música, ¿sí? Hasta radionovelas. De todo un poco, Luis. Sí, realmente circo y te faltó table dance también. Así es, circo y te faltó. Sí. Oye, ¿cuántas cosas tuviste oportunidad de hacer en un ámbito, en otro, en otro, en otro? ¿Te desarrollaste muy bien todo este tiempo? ¿Te has desarrollado como actor? No, yo no tengo con qué darle gracias a Dios que desde niño, que empecé a los siete años, desde entonces, tengo uso de razón, hago lo que más me gusta y me ha gustado en la vida. Primero, sí terminé una carrera universitaria por principio y por presión de mi señor padre que adoré con toda mi alma y que me estuvo insistiendo en hacerlo. Terminé la carrera y seguí en lo mismo, pero la cultura de una carrera universitaria es muy, muy importante. Oye, Luis, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que a ti te tocó la época esa maravillosa de las radionovelas con el Calima, ¿te acuerdas? El hombre increíble, claro que me acuerdo. Si fíjate que ya está en internet, tú la puedes escuchar en Temeta Calimán y yo luego me escucho las series, tantas series que hicimos. ¿Qué era Solín? El pequeño Solín. El pequeño Solín. El pequeño Solín de Calimán, la voz la hacía yo, de niño. Ya cuando me cambió la voz, me daba trabajo hacerla, pero ya todavía de adulto intentaba hacerla y ya no me salía muy bien. Oye, Luis, bueno, ahí hiciste Calimán, por acordarme yo de alguna de tantas radionovelas en las cuales tuviste oportunidad. Muchísimas. Pero, por ejemplo, hay una anécdota increíble que, por ejemplo, te tocó trabajar con la señora María Félix. Con María Félix. Y esto, qué padrísimo, o sea, cómo con grandes estrellas tuviste la fortuna de compartir el micro. Con todas las grandes estrellas de la radio de esa época y después me tocó participar con María Félix en la versión de Doña Bárbara, la obra extraordinaria de Doña Bárbara, donde salía María Félix y la hizo para la radio. Y yo hice el personaje central de la radionovela junto con ella. Yo era Marcos Luzardo. Y era impresionante trabajar con ella. Claro que me escogieron de galán porque no se veía, era pura voz, ¿no? Ajá. Pero era impresionante, fue impresionante trabajar con ella. Lo mismo que con Silvia Pinal en La Dama de las Camelias, que también la hicimos en el radio. Y 20 mil, o sea, mucha gente. Luis, y de todas esas maravillosas radionovelas, de todos esos maravillosos doblajes, porque también hiciste doblajes. Como me tocó doblar a Lassie, no a la perra, al niño, cuando yo era niño. Lassie, papá lo sabe todo, este departamento ese, el club de Mickey Mouse, yo doblaba a Mickey. No, ay, qué hermoso. Las primeras películas que eran en blanco y negro, imagínate. Oye, Luis, ¿y de esas a quién le darías el micrófono de lo mejor que hiciste? ¿A quién le darías el micrófono de las radionovelas o de los doblajes? ¿A quién le darías ese micrófono? ¿De lo que ya pasó? De lo que ya pasó. Le daría a Calimán. Calimán. Qué extraordinario, ¿no? Sí, porque todavía pasa en los Estados Unidos y aquí. Exacto. Yo me sorprendo mucho, pero todavía es mucho del gusto de la gente. Bueno, en el mundo de Luis de Alba, ¿qué te parece si invitamos al Pirurris? Uno de tus personajes más extraordinarios que han pasado décadas y décadas y que nosotros los mexicanos adoptamos una palabra que tú inventaste, Luis, el naco. O sea, es una condensación de cómo te explicaré. Es que hay diferencias, ¿me entiendes? Ajá. O sea, por ejemplo, si tú ves a un individuo vestido de blanco, tiene varias acepciones. Un pirrilín, como el Pirurris, vestido de blanco, seguro es un doctor especializado. Un naco vestido de blanco, segurito es carnicero, ¿ok? Ahora, si tú ves por la calle, por Álamos o por donde sea, correr a un pirrilín, seguro está haciendo ejercicio para mantenerse en forma. Un naco corriendo por el jardín, segurito se robó algo y lo andan persiguiendo. Y un naco, fíjate, en cámaras detrás de un... Digo, un pirrilín, en cámaras detrás de un estudio, segurito que es un conductor de cosas especializadas, una conferencia de niveles culturales altos. Un naco en un estudio de televisión, segurito es camarógrafo. No, no es cierto. Esa ya fue jalada mía. Y ahora, ¿qué dice Luis de Alba? De que la palabra naco y de que el pirurri sea uno de los personajes más queridos en México y que la hayamos adoptado tan maravillosamente bien, el naco. Ay, se me criticó muchísimo cuando empezó a usarse y ahora se usa normal. No, claro. Lo mismo que chido. Ah, claro. Que la empecé a usar, ya existía cuando yo la retomé, chido. Pero era mala palabra, al grado de que aquí en un colegio de Guadalajara, donde estaba mi hijita chiquita, que ahora está más grande, que le mando un beso, me la expulsaron. Bueno, le llamaron la atención porque decía, chido, diamais. Que es una frase que yo usaba en los personajes en el cine. Claro. Y llegaron las madrecitas a tu casa a decirme que la niña estaba profiriendo malas palabras sin saber que ahora ya se usa como, está bien chido, ya los cuates chavos lo usan normal. Ya no es mala palabra, ya está bien. Ya está bien chido. O sea, bueno, pues para mí me da gusto que haya tenido trascendencia el trabajo que hago. Eso es lo más importante, Luis, finalmente, ¿no? Y que la gente me trate con cariño donde quiera. Que hoy tú no te imaginas aquí en Estados Unidos, en Centro de Sudamérica, el cariño que recibo de parte de la gente. No tengo con qué pagarle a Dios eso. El ratón crispy, ¿te acuerdas? Uf, ales. Más que estés de conejito y camión. No, pues parece, pero tú pones como grinchecito. Esto le podría decir al árbitro ese que pitó el partido de Holanda con México. Te odio con odio, Jarocho. Ese ya fue más jaroche. Acompáñenme a la punta comercial y regresamos con más de este mundo de Luis de Alba, que por cierto, todos los fines de semana del mes de julio, ¿dónde te vas a presentar? Factory del Hotel Aranzazú, diversión para la familia, diversión, parodia, vamos a hablar del mundial. ¡Ay, yeah! Y bellezas, canciones, ya escuchaste Fabiola, imitaciones, comedia con Salomón y un muchacho que acaba de llegar apenas a Guadalajara, por eso no pudo venir, que se llama, él es en el Turbinas, la gente lo conoce por bovario. Y también una linda mujer de los mochis, Jessica, una grandota como así, guapérrima. Bueno, acompáñenme a la pausa comercial, no se me pierda, estamos en este laberinto de los famosos. Y can, 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 ¿en qué momento te das cuenta que eres la onda, Luis de Alba? ¿En qué momento te das cuenta que tú eres chido, chido, chido? No, pues yo desde que nací, yo creo que nací diciendo chido, 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 con los dedos así. Pues nada, estoy así, así me gusta. Y lo que hago, por ejemplo, esto que dijiste, can, 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 pues es una tontería, pero se me ocurrió hacerlo con un personaje y se quedó. Exacto. Al lado de que algún comentarista de la televisión, el programa de Pati Chapoy, lo hace como, ¿saben una cosa? Can, 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 can. Claro. Pues para mí también es como muy halagador porque es una tontería que inventé, pero que se queda. Así es. Entonces, bueno, qué padre. No, y es un personaje que la gente recuerda perfectamente y que le gusta ver en el escenario que imitas a este burócrata. Sí. ¿Cómo hay burócrata? Oye, ¿dónde investigaste todo eso, mujer? Pues tú, me has platicado tantas cosas de la vida que he tenido la fortuna de charlar tanto contigo que yo quisiera tener horas y horas y horas para que puedas compartir todas esas anécdotas, Luis, todas esas experiencias. Yo también, hombre, con todo cariño. ¿No? Me hace sentir muy bien y muy a gusto contigo. ¿Cómo nos pones a girar a todos? Ay, Karina. Oye, y precisamente hay otro personaje que tienes que se llama Juan Penas. Ese del trío... El trío Colibrí. Colibrí. Es un personaje que es un cantante triste. Luego lo usan los shows. Desafortunadamente, ahorita no lo traigo porque no lo puedo usar. Sería muy largo el show. Pero es un personaje que es el típico cancionero de cantina o de esquina. Que todavía los puedes ver por aquí, por la glorieta del Plaza del Sol, que ahí están. Y dice, si la ves, cancionero. Unos amantes del romanticismo y de la música de Álvaro Carrillo, etc. Pero yo sé de dónde salió ese personaje. Tú eres un amante de la música. A ti te gusta mucho cantar y lo has hecho siempre desde chiquito. Y lo hiciste a nivel profesional. ¿Por qué en algún momento de tu carrera no te dedicaste a ser cantante en lugar de ser comediante? No, intenté. Pero no, con el cambio de voz y forzándola como Solín. Fui a una grabadora, me iban a grabar, a una que se llamaba Muzar, ya no existe. Y me acuerdo que me hicieron la prueba con una canción que se llama Peleas. Mira bien, lo que hacemos los dos. Siempre pelea. Pero la voz que yo tenía de niño, donde sí cantaba muy bien, por ahí hay videos, se me tronó cuando el cambio de voz. Porque un maestro que tenía un italiano que me pusieron, el señor Azcárraga Vidaurreta, el abuelo del Tigre Milmo y de Azcárraga Yan, que tengo la fortuna de ser amigo de los tres, bueno, de los dos que fueron y ahora de la actual. Él fue el que me metió y a él le gustaba mucho la zarzuela y opereta. Pero me puso un maestro italiano y a la hora que empecé el cambio de voz, me dijo que no cantara nada, absolutamente nada. Él tenía esa idea, yo me dejaba llevar por lo que me dijeran, inclusive en mi casa, mis padres, no me permitían que cantara nada cuando quería cantar algo. Y bueno, cuando volvió la voz, pues ya no volvió nunca, porque hay un principio natural, que es que cuando cantas de niño, yo cantaba tres o cuatro horas diarias cuando menos, zarzuela y opereta y veinte mil cosas, cuando cambia la voz y no regresa, porque es un músculo que ya se atrofia, o sea, se atrofia y el vibrato ya no es igual y el timbre no es igual, ni el registro que era de soprano cambia. Pero cuando no lo usa su órgano, que no se usa, se atrofia. Entonces, Luis, decidiste mejor la comedia y de alguna manera te echas tus gorgoritos, como dicen por ejemplo. Ah, no, si me doy el lujo, pues yo dirijo y produzco. Pues de todas formas, canto lo que me gusta, lo que mencionaste hace rato, es absolutamente verdadero. Es más que cantar, porque una voz privilegiada como la de Fabiola, pero aparte de cantar lindo, interpreta y es lo que a mí me gusta hacer más que a nada. Por eso, por ejemplo, Chabela Vargas era jefa de jefas. Tenía una manera de interpretar que vos no tenías. Martín Urieta. Ah, claro. Manzanero. Claro. Es su manera de interpretar la que llega, ¿no? Y es lo que yo hago cuando canto, canto con el corazón lo que vaya a cantar. Luis, en estos más de 60 años de trayectoria artística, tiene la bendición y la fortuna de saber que el público te admira, te quiere, que eso ya es más importante todavía. Y sobre todo que tus personajes y la forma de hacer comedia ya trascendió. Hemos platicado del te odio con odio jarocho, del can 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 can, del bailo tango más cochicle, pego, todas esas frases del naco que los mexicanos ya adoptamos. Pero, ¿cómo ser un Juan Camanei en el mundo del espectáculo? ¿Cómo ser el líder? ¿Cómo innovar en la comedia? Bueno, pues, más que innovar es hacer cosas diferentes. Sí, sí, yo tengo personajes nuevos que no he podido debutar. Hay un personaje que próximamente, según los planes de la empresa para la que trabajo, que ahora se llama Televisa y Univision, nunca me he salido de ahí, pero me están mandando a Univision. Y ahí, o en un programa de los sábados de Televisa, voy a estrenar un personaje que se llama Madame Zorro, una adivinadora que la tengo en la caja de las sorpresas, es muy buena. Pues tú dirás, ¿qué te gustaría aquí para Madame Zorro? No, pues para Madame Zorro no hay nada, esta gorra quizá. No, no, no. Así es el apellido, Zorro, en italiano, Zorro. No hay nada pensar que Madame Zorro. Oye, Luis, pues, ¿qué te parece si invitamos a tus demás compañeros de este espectáculo? Claro, véganse, muchachones. Que todos los fines de semana de julio vas a estar presentando. Todos los fines de semana, en el Factory del Hotel Aranzazú, acuérdense, la revista que lleva por título, con Fabiola del Castillo, Salomón Delgadillo, con la niña Jessy, con Raquel, con todas las bellezas, hombres, mujeres, etcétera, que vamos a estar participando. No, padrísimo. Ahí los esperamos, familiar, acuérdense. Así es. No salimos a decir, como ahora se está acostumbrando desgraciadamente en la comedia, salir a decir 20 mil y vamos a ver. Así es, muchísimas gracias, muchachos. No, gracias a ti, Karen. Les agradezco sinceramente la visita, que les vaya muy bien, les deseo mucho éxito. Saludos también a tu mami, Patty Blu, que es una extraordinaria periodista de Guadalajara, de hace ya algunos ayeres, Luis. Hombre, una extraordinaria periodista. Antieres ya. De algunos antieres. Pero bueno, felicidades a todos, les deseo muchísima suerte y ahí nos vamos a estar disfrutando, por supuesto, de su comedia todos los fines de semana en el Factory del Hotel Aranzazú. Muchas gracias. Gracias. Los esperamos, mexicanos, al grito de... ¡Uf! ¿Y dónde iba a firmar el contrato? ¿Ya lo entrevisté? ¿Ya lo entrevisté? ¿Dónde firmó el contrato? Es que tienes que pasar el casting. Tengo que cantar, bailar. No te habíamos dicho. Es lo único que te falta, ¿eh? Híjole. Es de cantar y bailar y hablo bonito de repente. Muchísimas gracias a toda la gente que nos hizo favor de perderse en este laberinto de los famosos. Maestro Luis, ya hubo un placer. Muchas gracias a ti, lindísima. Igual yo también a ti. Muchas gracias. Nos vamos ante este micrófono y, por supuesto, esta cámara, Karina Hernández, se despide de usted y ahora sí nos vaya a decir que no se enteró porque yo ya le conté. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!